Hola, muy buenos días a todo el país. Estamos muy contentos. Saludos Verito, saludos Felipe en Viña del Mar. Vamos a desmenuzar lo que ha sido la primera noche de la versión número 62 del Festival de la Canción de Viña. No exento, como usted muy bien sabe, por polémicas. Una compañía en esta tarea, les cuento, tengo que decirlo con todas sus letras. Dicen que es el que más sabe del movimiento urbano. Le llaman el terror de la ciudad jardín. Con ustedes, mi querido amigo, de tantas batallas artísticas, cubriendo los eventos del espectáculo, de la industria del entretenimiento y la creatividad nacional. Con nosotros, en tu conexión matinal, Javier Galleguillos. Oye, tremenda, tremenda presentación. Bueno, y también quiero darles las gracias, chiquillos, a matinar tu conexión. Por la oportunidad de hoy día estar con el gran, el profesor. Oye, Carlito, el decano, ¿ah? Muchas gracias. El profesor Carlos Tejo. Muchas gracias. Oye, tenemos harto que conversar hoy día. Tenemos mucho que hablar. Tenemos una Carol G que se robó la película. Una paloma mami, ¿ah? Que tuvo problemas, temor. Que pudo haberse robado, pero los imponderables técnicos, pero esperamos más. Iván, Iván, tú que estás en los cielos. Nuestra voz en off de tu conexión matinal. ¿Cómo estás? Cuéntame con qué vamos, qué tenemos para sorprender a nuestro público. Porque hay que contarles a las personas que cuando no somos el canal oficial, y eso usted muy bien lo sabe, hay que lanzar por raudales, a raudales, por montones, la creatividad. Tú dime, anda guiándome. Sé la voz que guíe nuestras conciencias, nuestras malas conciencias. Porque hoy día, vamos a dejar, señoras y señores, títere sin cabeza. ¡No! ¡No diga eso, Carlito, por favor! Hay que decirle con todas sus palabras, viejo querido, viejo querido, tú que estás en los cielos. ¡No! ¡San Iván! ¡No lo digas! ¡No lo digas! ¡San Iván! ¡San Iván! ¡San Patito era antes, ah! El gran Patito. Tanta gente que ya no está y que fue parte importante. Quisiera rendirle un tributo muy merecido. Quizás las más generaciones no se acuerdan, pero usted que ha seguido el Festival de la Canción, ya son 62 años. Recordar a un gran Italo Pazalacua. Recordar a Luis Fuenza Lía. Recordar a la señora Yolanda Montesinos. Y a todos mis colegas periodistas que en cada jornada estival y festivalera han hecho la razón de su motor profesional este certamen que es nuestro e insisto, debemos cuidarlo. ¿Estás de acuerdo con eso? Yo totalmente de acuerdo. Y partamos inmediatamente, Carlito, con el look de los famosos. Hablamos un poquito sobre el look de los famosos. ¿Qué te pareció a ti? ¿Qué tenemos para comentar hoy día? Mira, me van a tener que perdonar con lo que voy a decir, ¿sí? Pero acá fue un desaguisado desde el principio. Problemas de comunicación. A principio, en los inicios, cuando se empezó a convocar a la gente que podía participar en esta gala, que de una forma cosmética le llaman la noche cero, sin que sea una cosa muy distinta, se habló de los cuatro elementos de la tierra. Vale decir, agua, aire, tierra y... me falta uno. Tierra, agua, aire... estoy medio lento. Oxígeno, oxígeno. Oxígeno, pero me falta uno. Fuego. Fuego, fuego. Luego, con los incendios, lamentablemente, mi cariñoso saludo y acompañamiento a toda la gente que lo ha pasado más por los incendios vitales, partiendo por la quinta región, la región de Valparaíso, Viña del Mar especialmente y todo el sur nuestro. Luego se cambió la indicación y se habló de sostenibilidad. Un concepto, dado los bajos niveles de comprensión lectora que ocurren y se registran en el país, muy pocos los entendieron. Hay que recordar que sea como sea, le llamemos noche cero o le llamemos de la forma que se nos ocurra, en un afán no muy fructífero de refundación del certamen Viña Marino, la gente se confundió. Y así algunos entendieron que la sostenibilidad era disfrazarse. Otros entendieron que era ponerse una prenda que había usado hace 17 años. Pero, lo diré con toda responsabilidad, fueron muy pocos los diseñadores, la industria de la moda, del fashion, tan interesante, y que yo la felicito, que dieron con la nota exacta. Y en función de eso, me gustaría, si el director nos acompaña, o tú, Iván, que estás en los cielos, intercedes por nosotros para que vayamos viendo aquellas figuras que, desde mi punto de vista, y según el voto de ustedes, en mi Instagram, arroba Carlos Tejos, los dieron como los más elegantes. Acá, por mucho que fuera una gala cuyo concepto fundamental era la sostenibilidad, hay que recordar que hay que manejarse por los códigos, mi estimado Javier, de lo que es una red carpet, o del color que sea. Por lo tanto, vamos a ver aquellos que, desde mi punto de vista, y habiendo hablado con los diseñadores, porque acá hay una industria que eso, como que no se comenta mucho, hay una industria de diseñadores, fashionistas, gente que crea imagen, identidades visuales, es todo un equipo de trabajo que hace que nuestro pequeño Hollywood, nuestro pequeño Hollywood, luzca y brille. Muchos podrían decirme, oye Tejos, a ver, ¿qué podrían decir? De muchas cosas, ya no saben qué decir. Pero, esto es una gala, y es un certamen, Javier, una instancia, una acción comunicativa, que es muy halagüeña y reditúa mucho para los canales que arman el Festival de Viña. Y en ese sentido, si usted me pregunta, oye Tejos, ¿cuál fue el criterio que tú aplicaste para seleccionar al top ten de esta gala? Fue, primero, el concepto de sostenibilidad guiado, porque hay que explicar también qué significa esto. Sí. Insisto, no es disfrazarse, no es... Acarrar trapo de cualquier parte, no es ir al clóset y recoger lo que está sin usar. Claro, mi estimado Javier, son las tres R's de la economía circular. Reutilizar, reciclar y reducir. Si tú me dices, ¿quién ganó? Y quiero ver una foto de Vestalag. Ella, la podemos criticar, pero Vestalag, cantante, fashionista, una mujer con un discurso muy inteligente, ella dijo, yo adscribo, y se puso en el segmento de reducir. Pero su reducción fue tan extrema, mi estimado Javier, que redujo todas sus prendas de vestir y salió en desnuda, con una anatomía hecha a pincel, con un equipo de trabajo lleno de profesionales, y que logró su objetivo. Porque uno podría decir, ¿cómo esta chiquilla se atreve, Vestalag, a salir en paños menores? Pero está muy de moda, si recordamos los desfiles de Victoria's Secret, que es una marca internacional de lencería, y que en otras latitudes hace mucho furor, mi estimado Javier. ¿A ti qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué ocurrió en tu anatomía cuando viste la propuesta de Vestalag? A mí me encantó, me encantó. Creo que una de las que se destacó, su anatomía es espectacular, más que ella, una mujer preciosa, preciosa, encantadora además. Somos muy cartuchos los chilenos, si tratamos de entender las críticas respecto de Vestalag, o Vestalug, como quieras decir. Yo creo que vamos evolucionando. Yo creo que, de hecho, tenemos hoy día un festival también que ha evolucionado. No sé si es mejor o es peor. No sé si estamos avanzando para bien, o estamos quedándonos atrás. Porque hoy día tenemos también incorporados a todos los urbanos. También en La Gala hubo varios urbanos como hombres, como nuestro querido... ¿Cómo se llama este chico que se le fue el nombre? Marcianeque. 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 ¿Te gustó el look de Marcianeque? ¿Qué te pareció? ¿Qué te puedo decir? Tendré que confesar algo esta mañana. ¿Puedo hacerte una confesión? Dime. Me declaro neófito en grado superlativo respecto de lo que es el movimiento urbano. Puedo analizar la industria, pero creo que el look, sin ser experto para nada en el look urbano, creo que está acorde a lo que yo puedo comparar. Ahora, no está dentro el movimiento urbano desde lo que yo distingo como elegancia y sobre todo que el criterio en mi comentario, en mi crítica, siempre constructiva y propositiva, tiene que ver con la elegancia. Si volvemos... Pero la pregunta, profesor, la pregunta era, somos cartuchos, hemos ido evolucionando. Tú me hiciste una pregunta si éramos cartuchos. Yo creo que sí, vamos avanzando, vamos permitiendo cosas que probablemente hace tres, cuatro, cinco años atrás no permitíamos. Por supuesto, miren, voy a aplicar ley de Darwin, un poquito de cultura general en esta mañana. Las personas que no son capaces de adaptarse a los cambios, vivimos en escenarios siempre cambiantes, efervescentes y impacientes, no sobreviven. Y me agarro de esa idea, muy enciclopédica por lo demás, para decirte que el movimiento urbano tiene un look, tiene un diseño, tiene una propuesta estética singular que atrae a su público objetivo. A mí me llamó mucho la atención el relato del joven, pero sobre todo la belleza de esta chiquilla que lo acompaña, cuyo nombre es Alejandra Michelsen, una... Mira, si no hubiese sido por pequeño detalle que se comentó, es preciosa ella, ahí la vemos, no sé si podemos hacer un close up respecto de ella, señor director, o Iván, tú que estás en los cielos, para analizar. Pero me encantaría tener una tenida y ser lo suficientemente atrevido, porque eso yo destaco de la juventud y el movimiento urbano. Es una nueva generación, es una nueva forma de enfrentar el mundo desde la estética, porque la estética es un lenguaje, ¿sí? Por lo tanto, yo creo que sí, pero desde mi punto de vista, para hacer la selección que vamos a ver más adelante, apliqué sostenibilidad, qué significa, el concepto bien comprendido y llevado al arte del diseño, el corte, la confección, la moda, y estos looks que son parte del show televisivo, mi estimado Javier, que la gala se merece. Esto es show, no hay que darle tanta gravedad, digamos, tampoco. Profesor, ¿podríamos decir entonces que el luz de Marcianecki no es cartucho? Yo no quiero aplicar la palabra cartucho para definir algo que es lenguaje y es comunicación, ¿sí? No verbal, pero es comunicación. Yo, si ustedes se fijan, en mis redes sociales, en arroba carlos tejos, yo lo seleccioné a él y a ella como de uno de los dupla, porque no puedo dejar de reconocer la importancia que tiene Marcianecki para la industria como otros exponentes del movimiento urbano, ¿sí? Pero me quedo en ella porque elegimos solamente, ya que no tenemos reina del festival, yo dije, no podemos romper con esta tradición de destacar, especialmente, la belleza de la mujer chilena, la elegancia de algunas de las mujeres chilenas que estuvieron en esa gala, pero sobre todo, señora, señor, destacar el trabajo de los diseñadores chilenos, que eso para mí me parece importante y siento mi estimado Javier, que no tiene la suficiente cobertura, a excepción de las redes sociales, en los medios tradicionales de comunicación. Entonces, yo destaco el trabajo de los peluqueros, los maquilladores, los diseñadores, el equipo de trabajo, fotógrafos, miles de personas talentosas y creativas que yo los aplaudo y quisieron que esta gala fuera lo que fue y me parece, antes de ir a la selección de las personas por elegancia y el concepto de sostenibilidad bien realizado en las prendas, me parece que yo tenía ciertas dudas, tengo que confesarlo en esta mañana, pero para efecto de televisión muy buen rating y al mismo tiempo la gente tuvo la posibilidad de conocer a las nuevas figuras y figuritas y figurines del Hollywood chilensis y conocer, empaparme, porque tuve que reportar también el tema, empaparme de aquellas personas como Besalab a quien vemos en imagen, las nuevas personas mi estimado Javier del movimiento urbano, son nuevas personas y hay que conocerlas para estar al día y no quedarnos fuera del mundo del espectáculo. Y hay que entender también su lenguaje, profesor. Por supuesto que sí, todo comunica es imposible no comunicar y ellos comunican. Y el lenguaje que tiene también es un lenguaje fuerte. Pero Javier, ven para acá, ven para allá. Te cuento una cosa, este es un negocio, nos vemos aquí en los dos, ¿no? Este es un negocio, yo creo que sí. Este es un negocio y todos lograron su objetivo, visibilidad, la besta, toda la moda. Di Mondo con su discurso político muy interesante o una cata drogueta, no sé si ustedes la vieron, que fue una de las primeras comunicadoras que, te cuento, instaló en la agenda setting, en la agenda pública, el concepto de sostenibilidad. Vamos a esa. Di Mondo, Di Mondo también fue uno de los pioneros en esto de la moda, ¿no? De hacer cosas diferentes. Sí, yo no sé si lo de él es moda, diseño, como yo la entiendo, ¿sí? Pero yo tengo que alabar y tengo que destacar el hecho de que él cumple un objetivo muy importante en esta sociedad cambiante. Tiene un discurso que me parece muy interesante, ese pítome de la diversidad sexual, del sé feliz, da lo mismo el amor que sea, vive y deja que los demás vivan como quieren vivir y desde ese punto de vista me atrevo a decir que es muy importante que él esté en una gala, ¿sí? Ya. Al igual como otras personas, como las veces... ¿Quiénes, profesor, quiénes no debieran estar en la gala? Los que no tengan ánimos de ir y aquellas personas que no sean lo suficientemente inteligentes y me van a perdonar de aprovechar esa instancia porque, insisto, la gala es un negocio, un programa televisivo que tiene altas cotas de sintonía y sirve... ¿Te cuento algo? Sirve... Es una suerte de... En vez de la bolsa de comercio, la bolsa de las vanidades. Y usted puede ver ahí cómo las marcas, marcas muy importantes por lo demás, se pelean por tener a sus representantes y los canales usan la pasarela de la alfombra roja, la noche cero o como le queramos llamar, ¿sí? Yo le pondría algo haciendo alusión al marcamar y al quién... ¿Qué sé yo? Pero después te daré alguna idea. Pero es muy rentable, tío. Ahora, lo que no me parece bien y tendrán que perdonarme por mi franqueza... Javier, ¿puedo ser franco? Totalmente. Eso es lo que quiero, además. El hecho de que sean tantas personas las que invitaron, un porcentaje de ellas aceptó esta invitación, pero, les cuento algo, muchos resienten, como mi gran amigo Neme, y las personas que... los rostros televisivos que no son parte ni de Canal 13 ni de la Televisión Nacional de Chile, que no tuvieron el momento de expresarse. Pero yo le digo, no reclames, clames, Neme. El mundo no fue hecho para ti, solamente para ti. Eres un referente, sí, admirado, sí, profesional, sí, también, pero hay que entender que si te invitan, o todos los que están reclamando, si te invitan a la gala, no es para hacer promoción a tu canal, es para que se hable de la gala, porque acá son todos, me van a perdonar la brutalidad, Javier. Pero, ya, termine, termine. Son peones, yo, como estratega de esta acción comunicativa televisada, pondría aquellas personas que me sirven más para llamar la atención, porque el nuevo criterio para ver, les cuento el nuevo criterio que hay para ver si alguien es famoso o no, la cantidad de seguidores, y quizás toda aquella gente que uno podría decir, o usted podría decir, fue disfrazada a la gala, justamente están ahí, no porque sean epítome de la elegancia, la distinción, el diseño o el buen gusto, sino porque son referentes en estos nuevos tiempos de las redes sociales. Todos tienen millones de seguidores. pero quiero volver atrás, cuando hablamos de Neme, también creo que... Se va a enojar conmigo Neme. No, 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 creo que también tiene que haber el comentario, tiene que haber la copucha, tiene que haber lo que no me gusta, y también tiene que decirse. Yo creo que hay muchas cosas que también sucedieron en la gala y que no se han dicho. ¿Cuál? ¿Tienes alguna duda? Por ejemplo, el público, el público ya no estuvo presente. Una gala que en otro año era para la gente, ya no es tanto para la gente. Y por ahí se comentó que probablemente, porque había muchos urbanos, iba a llegar mucha gente que a veces no les gusta a estas personas. ¿Verdad? Entonces, quiero ser sincero, hay mucha gente que está en contra, que tiene el estigma de lo urbano y probablemente los tipos se preocuparon mucho de la seguridad con el fin de que la gente de la población no se acercara a estos artistas, a estos famosos. Mira, todo lo que yo... Entonces, dime. No, termina porque para... Entonces, ahí hay también un tema con la gala y hay una parte que no se sabe, que no se cuenta y creo que Neme con las críticas también hace un poquito... Pero, yo entiendo, Neme, viejo. Acá la gracia. Yo voy a ser franco, usted me conoce tantos años que me conoce. Acá, el hecho de estar en la gala de ver si he invitado a la gala significa que yo estoy cotizando en esta hoguera de vanidades que es el Hollywood chilensis. Quien no está en la gala no puede prever cómo le irá en su año televisivo. Le voy a dar un dato. Esto sí que es primicia, así que detengan las prensas. Te lo cuento a ti y a todos nuestros seguidores tanto en las redes como en la transmisión televisiva y en las plataformas digitales. Estoy pensando en una belleza chilena. Tita Ureta. ¿Tú crees? Mira, si uno analiza con el ojo crítico que suelo ver las cosas pero siempre constructivo, Tita Ureta a partir de que fue una de las elegidas, ya vamos a ver el ranking, todavía no viene el ranking de los top ten. Tita Ureta fue invitada a todos los programas después del descoyante pasarela, su pasada por la pasarela red carpet o como queramos llamarle. También una figura del periodismo nacional que está siendo considerada hoy más que nunca que es Elena Dresel, la magnífica Elena Dresel que yo le veo que después de su pasada su vestido reciclado en verde va a tener más cotas, más posibilidades de desarrollo profesional porque es excelente colega, excelente comunicadora, seria, distinguida, sabe ser, sabe estar, seguramente va a tener más posibilidades. Profesor, pero la gala estuvo cercana al público que es el tema puntual o este es una gala diferente, usted no la sentió diferente, no la sentió que no había público, yo sentí, yo, no sentí que la gente estaba muy lejos de los famosos porque esta es la oportunidad que tiene la gente que no, no siempre está cerca de los famosos de ver a los rostros a la gente que sigue, a la gente que admira y esta es la oportunidad y como que lo estuvieron bien aislados y eso, la verdad que a mí me llama la atención. Sí, no solamente te llama la atención, fue uno de los tópicos recurrentes durante los comentarios. Yo creo que fue un despropósito no acercar al público, en eso tienes toda la razón mi estimado Javier. ¿Por qué? ¿Por qué cree usted? No sé por qué, pero a mí me huele y fue una de las cosas que yo declaré en las redes sociales, especialmente apelando a la buena voluntad de la alcaldesa Ripa Monti, en el sentido de que desde su visión de mundo, desde su visión de mundo, no sé si tan refundacional respecto del festival o quizás ella está amarrada de manos, yo creo que la gala cuando se inventó, cuando se creó, más allá de que sea un producto televisivo, era una instancia en que el ciudadano viñamarino y quienes quisieran ir a la ciudad Jardín pudieran acceder y ver y sentir esa pasión que se siente solamente en vivo cuando uno asiste a un evento de estas proporciones, de esta significancia que tiene el Festival de la Canción de Viña. En eso creo, y seré muy puntual, si se equivocaron. Yo propongo para los venideros, para ser constructivo y propositivo, que sea en una instancia tan amplia donde la ciudadanía tenga la posibilidad, especialmente aquellos sectores que no tienen acceso para comprar, les cuento algo, hago una disgresión, un paréntesis, qué cara las entradas. Entonces, en virtud, porque el arte, hay que entender que el arte es un bálsamo para el alma. La gente tiene el derecho, y así yo lo creo, y así se lo digo a mis alumnos en la universidad. La gente tiene el derecho a disfrutar de lo bello. Y, me podrá gustar o no, el arte hecho prenda de vestir, el arte hecho creación capilar, el arte hecho maquillaje, pero es una instancia en que nos vemos las caras con el talento chileno y eso hay que entenderlo y nombrarlos a cada uno, que son muchos. Pero acá lo importante, en comunicación hay algo importante, las audiencias, el público. Yo preparé mi comentario en función de lo que usted quiere escuchar o por lo menos conozca mi opinión informada, podemos estar de acuerdo o no, pero el festival, mi estimado Javier, debe cumplir lo mismo y la gala es una instancia para que el viñamarino después de todas las penas de un año, de todos estos años, ahora las penas no han muerto, seguimos en pena pero estamos jujuy, 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 como que aquí no pasará nada. Y acuerda que estuvimos en pandemia, tres años. Por eso te digo, las penas de todos estos años incendio, pobreza, crisis económica, yo sé lo que usted vive en su casa, es otro país, este era como un bálsamo para ellos y no tuvieron la oportunidad de estar cerca de su gente, de su rostro. Mira, me está llamando, a ver, apague el celular, profe. Eso es importante. Señores de la organización del festival, señores de Canal 13 y Canal 7, es mi comentario constructivo, pero no me empiecen a llamar en un intento vano, un vano afán por silenciarme. Porque todo lo que digo es como un afán propositivo. Podemos estar de acuerdo o no, pero, créanme, de todo corazón, aunque está bien adentro porque he engordado estos días, es para mejorar algo que es patrimonio cultural, un intangible de nuestro país y que solamente afuera se reconoce la importancia que tiene el festival más latino, más grande del mundo para la industria latinoamericana, para la industria mundial y lo que ha significado Viña del Mar, por lo menos en mi carrera como periodista y crítico de espectáculos, cubriéndolo desde el año, había una vez, se puede llamar la historia, desde el año 87. Por lo tanto, respecto a la gala para cerrar este punto, yo estimo que la gala debe ser una instancia en acción comunicativa abierta a la comunidad. Yo la haría en, no sé, en un hipódromo en Viña, en un estadio en Viña, donde la gente pudiera ir y que hubiera un show, no sé si con los mismos artistas, pero si hubiera un show para que la gente tuviera su festival de Viña, fuera actor vívido de lo que ahí ocurre y no tenga que apagar ninguna. Mira qué lindo sería, eso es hacer comunidad, eso es la nueva sociedad que queremos construir desde mi punto de vista, donde más cultura, mi estimado Javier, más cultura, señor y señor, siempre será mejor vida, ojalá que sea gratis y no a los precios poco asequibles que las manifestaciones culturales tienen en nuestro querido Chile. He visto eso. Oye, ¿y cuál sería el mejor vestuario, la mejor diseñadora? Porque estábamos hablando de que se muestran rostros, rostros vestidos, esos los visten, los maquillan, los preparan y esa gente a veces no se sabe ni siquiera su nombre, mucha gente en la casa, la señora de la casa no tiene idea quién hizo el traje. ¿Podríamos nombrar a diseñadores que se destacaron en este evento? Son tantos, voy a nombrar solamente algunos, pero me interesa, yo no sé si usted señor director o Iván, tú que estás en los cielos, ¿puedes repetir uno de mis posteos en siguen llamando de la organización del festival? No, 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 señores, así no se puede, después conversamos, podemos dialogar. Déjenos trabajar un ratito tranquilo. No, capaz que sean para felicitarlos, capaz que sean para... ¿Qué te pareció la tita ureta? No, no puedo contestar, voy a tener que ser mal educado a cortar, voy a bajar el volumen, perdóname, esto está muy en vivo. Tita ureta, simpleza, elegancia, sensualidad, pero yo quiero insertar a tita ureta, yo te diría que es la nueva figura y me huele que es con todo el dolor del alma, va a ser la sucesora tita ureta, a quien no estamos viendo porque se presta la tita ureta, va a ser la sucesora de una tonka tomisich, si la preparamos bien, la armamos, belleza, candidez, savoir faire, saber ser, saber estar de tita ureta, las imágenes no coinciden con tita ureta, pero estamos hablando de tita ureta, la conductora, hija de meterio, que a través de una red sacada cumplió a cabalidad con, ahí vemos a tita ureta, ¿sí? Cumplió a cabalidad con el concepto de sostenibilidad y las tres R's de la economía circular, reducir, reutilizar, reciclar, en una creación formidable, donde la simpleza, el minimalismo, hizo de las suyas, amén de la figura de excepción, esta cincel que tiene esta nueva comunicadora y que yo insisto, se va a convertir de aquí en adelante en una de las figuras más importantes, comunicadora, por cierto, o en tanto comunicadora de nuestra televisión, ¿sí? Otra que me parece importante, ya que estamos viendo para seguir con esto, dentro de la selección que hice mi estimado Javier, vamos a buscar las imágenes, Elena Dresel, señor director, o Iván, tú que estás en los cielos, es con un vestido verde, ¿sí? Buscamos a Elena Dresel, quien conduce un programa a eso de las cuatro de la tarde en la televisora pública, en Televisión Nacional de Chile, que se veía formidable, elegancia, yo puse en uno de mis posteos epítome de la elegancia, realizado con botellas plásticas en un diseño donde el corte, la confección, el concepto creativo, se plasma a cabalidad, mi estimado Javier, en esta expresión, donde la elegancia de ella y la excelente figura también acompañan montones. Uy, me encanta ella, es preciosa. Elena Dresel, que está dentro de la elegancia, dentro del top seven, que lo vamos a mostrar casi al final de la emisión de hoy. Vamos a parar un segundito porque vamos a ir a la quinta región del Hotel Sheraton, nuestro amigo Francisco, así que vamos a estar en tu conexión, conectándonos con la quinta región. A ver, ¿qué pasa por ahí, Francisco?